El día de hoy nos encontramos en el mercado municipal Lomas de la Selva, en donde podemos encontrar una gran variedad de productos como los que siempre tenemos en nuestras deliciosas recetas. Verduras, frutas, condimentos, crema, queso, carne, cecina, deliciosos jugos o antojitos preparados también para poder desayunar y por qué no, en esta temporada también tenemos los adornos navideños, desde piñatas, luces y decoraciones que no pueden faltar en nuestro hogar. Se respira el ambiente navideño y es por eso que venimos aquí al mercado municipal Lomas de la Selva, porque podemos encontrar todos los adornos y detalles navideños para decorar nuestro hogar y es por eso que me encuentro con la señora Lulú, ¿cómo está? Hola, muy bien, gracias, bienvenidos aquí al mercado Lomas de la Selva, los esperamos, tenemos un horario de 8 a 10 de la noche, los esperamos a todos. Podemos encontrar una variedad de decoraciones como las piñatas, ¿qué otra cosa podemos encontrar? Tenemos los faroles, tenemos las coronas, los árboles, ya saben lo importante que es el árbol para navidad, si no hay árbol no vamos a tener navidad, tenemos luz desde 50 focos hasta 1000 focos, tenemos también la variedad de esferas, colores, diseños. Y eso es algo muy padre porque cada casa puede decidir cómo decorar y con qué estilo, entonces si buscas, no sé, decorar tu árbolito este año de rojo, aquí encuentras los adornos navideños adecuados para tu decoración. Así es, mira, sugerimos, hay clientes que llegan y nos sugieren colores, por ejemplo, combinación de colores, ahorita este año nos están pidiendo mucho esfera morada con plata o azul rey con plata, están cambiando un poquito las tonalidades pero lucen fantásticos. Y también hay algunas decoraciones para la entrada de nuestras casas, como podemos ver en la parte de atrás, hay unos muñecos de nieve o lucecitas un poco más grandes. También tenemos nacimientos de plástico que son para jardines, son de luz, es algo muy, muy hecho en México realmente, tenemos un poquito de todo, tenemos cosas americanas, tenemos cosas así, pero nos basamos más nosotros en lo mexicano. Aquí hay mucha artesanía de guerrero, que ha jalado mucho, hay gente que... Yo sé mucho. Mucho. Los colores, ya saben, México es de colores, entonces los colores de México es un trabajo manual hermoso. Y algo que me llamó la atención es que también tienen variedad de listones o de algunos materiales, por si quieres tú hacer alguna decoración personalizada, también lo puedes encontrar aquí. Exactamente, fíjate qué buen punto, porque tenemos nochebuenas de colores, con brillos, sin brillos, ya de acuerdo a lo que la gente pida. De repente tenemos mallas que nos sugieren, que nos preguntan los clientes, ¿cómo lo harían? Hoy la tecnología está al día y buscamos cómo y le damos una buena alternativa al cliente. Eso es algo muy importante y también para resaltar que la atención que tenemos aquí en el mercado es personalizada, siempre están de muy buen humor. Así es. Tendiendo a las personas y te pueden asesorar sobre qué decoraciones puedes llevar a tu casa. Los invitamos a que vean con nosotros todo lo que pueden encontrar, piñatas, luces, nochebuenas, para decorar nuestro hogar. Y ya saben, nos encontramos en el mercado municipal Lomas de la Selva. Así es, nos encontramos aquí en la avenida Vicente Guerrero. Los esperamos de un horario, tenemos de 8 de la mañana a 10 de la noche. Y venga, visítenos, compárenos, estamos abiertos a cualquier comparación. Y el producto es 100% de aquí, así que bienvenidos. Los esperamos. ¿Encontraste todo lo que buscabas? Todo y más, cosas que no sabía que quería. ¿Qué fue lo que más te gustó? La variedad de animales que tienen para el nacimiento. ¿Es lo que viniste a buscar? No, venía por una corona navideña. Salí con todo lo que se puedan imaginar. Casitas, hay mil modelos, está padrísimo. ¿Te recomiendas que vengan aquí al mercado? Muchísimo, te infectas del espíritu navideño. Ya pudimos observar un poco de la gran variedad de todas las decoraciones que nos ofrece el mercado municipal Lomas de la Selva. Estamos hasta las 10 de la noche, no hay pretexto. Los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!